... nutrientes, y el oxígeno que está atravesándose o está llevando a sangre, ¿no? ¿sí? Porque si ustedes fueran las células y la sangre pasa acá a gran velocidad, no se dan cuenta y ya se fue el alimento, se fue el almuerzo. Me tengo que esperar hasta la cena. Entonces, pasa lento para que también le den tiempo a las células ya captar los nutrientes, ¿sí? Entonces hay un mecanismo de seguridad a toda presión, y mecanismo también de seguridad, el reaccionamiento adecuado del nutriente y el oxígeno, buscando a través de que la velocidad del cuerpo sea enorme, ¿sí? A nivel de cálculo. ¿Qué es lo que hace el organismo? Busca ser, si no está diseñado para eso. Recordar también que la mayor cantidad de sangre, el COA basura se encuentra en casa. Venga, ahí está la mayor cantidad de sangre. Algo en las arterias y algo menos en las arterias. O sea, la mayor cantidad de sangre, el mayor contenido está en las venas. Por eso las venas también le llaman vasos de capacitancia, ¿sí? De volumen, de capacidad, ¿sí? Que alberga grandes volúmenes. Y las arteriolas, como estructuras importantes de ustedes que manejan las presiones y resistencias, por lo que se llaman también vasos de resistencia, ¿no? Las arteriolas son los que manejan la resistencia vascular. Entonces, ustedes que tienen presión arterial es igual a gastropartíaco o resistencia vascular, ¿sí? De tal manera que la resistencia está determinada por el rádio de los arterioles, ¿sí? Si hay vasodilatación, si hay vasodilatación, la resistencia vascular disminuye cuando hay vasodilatación, ¿sí? Si hay vasodilatación, la resistencia vascular disminuye cuando hay vasodilatación, ¿sí? Si hay vasodilatación, la resistencia vascular disminuye cuando hay vasodilatación, ¿sí? Si hayuds일�atación, la resistencia v sphere disminuye cuando hay vasodilatación, ¿sí? Si hay vascular disminuye cuando hay vasodilatación, ¿sí? Si hay... Si hay vascular disminuye cuando hay vasodilatación, ¿sí? Si hay vormal disminuye cuando hay vasodilatación, ¿sí? Así son los niños Entonces vamos a la necesidad del diestro cardigrama Y el diestro cardigrama es ¿Ustedes han visto el diestro cardigrama? Sí, el papel es una de las imágenes ¿Qué es el electrocardigrama? El electrocardigrama básicamente Lo que está haciendo es registrar El cardigrama registra La actividad eléctrica del corazón Que se ha generado Y eso lo va a traducir en una imagen Un papel Que nosotros conocemos como electrocardigrama Entonces en general el electrocardigrama Es un registro de la actividad eléctrica Pero tomado desde una posición particular ¿Cuál es esa posición? Desde la superficie del cuerpo ¿Ustedes han visto cuando toman el electrocardigrama? Han visto que colocan los electrodos en las extremidades Colocan los chuponcitos en el tórax ¿Correcto? Entonces desde ahí se han registrado la actividad eléctrica Ahora ustedes pueden registrar la actividad eléctrica de ciertos puntos No solo de la superficie del cuerpo Pueden poner un catéter dentro del corazón Y de ahí registrar la actividad eléctrica Entonces Yo les he dicho que el potenciante acción Que está viendo acá En la representación es también actividad eléctrica En la actividad eléctrica general Despolarización Y repolarización En este caso del músculo La aurícula también hace lo mismo Despolarización Y repolarización Es igual Y el electrocardigrama En el TV Viene la onda P URS Se inventa el TV Y onda P ¿Estamos ahí? Entonces Si yo les pregunto Yo les digo a ustedes Es el electrocardigrama O sea Este electro ¿Sí? Es lo mismo que ese potenciante acción ¿Me creen o no me creen? No ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Cielo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Cielo mismo? ¿Cielo mismo? ¿Qué te hizo un día ahí? ¿Cielo mismo? Esto era del ventrículo, ¿no? ¿Sí? Este potenciante acción A mí me gustó lo mismo Acá se despolariza Y acá se despolariza Muy bien Esto de acá es Despolarización ventricular Y esto de acá es Despolarización ventricular ¿Es lo mismo o no? ¿No es lo mismo? Bueno, al menos muy parecido En realidad los dos Están registrando lo mismo Esta es una representación De la vida eléctrica cardíaca De el músculo esquelético El músculo cardíaco ¿Sí? El ventrículo Y esta es la representación gráfica De la vida eléctrica También se está registrando En un lugar diferente Pero en realidad Están traduciendo La misma información Por eso es que yo digo Que esas son las dos elementos Representantes Es por la tensión De la tensión De la tensión ¿Sí? Tengo el potencial de acción ¿Sí? Para el potencial de acción Por eso es que cuando ustedes van a leer ¿Van a leerlo? No me mientan ¿Van a leerlo? Sí, ya pasa Cuando se van a ir a estudiar Muy bien Pero está malísimo Pero bueno Vamos a subir A la puta Ustedes van a leer Que existe el intervalo QT Y el intervalo QT Representa Se registra Desde el inicio Del momento Un cuerpo de cejas Y el intervalo QT Que representa Todo el fenómeno De descolarización Y regularización Del tejido ¿Sí? Ahí los también Este es el QT Y este es el QT Y este es el QT ¿Sí? ¿Representa? Representa Tanto el periodo De descolarización Como la descolarización Vendicular ¿Sí? Todo el periodo Se dice El 4S La descolarización Se dice Vendicular La descolarización Vendicular ¿Sí? La recomanización No es todo esto Pero en el libro Parteograma ¿Cómo se ve? Se ve una onda T Que representa La recolarización Vendicular ¿Sí? Pero en realidad Este intervalo De tiempo Inclusive También es parte De la recolarización ¿Sí? No está multiplicando Por eso Cuando uno dice El intervalo QT Es todo el periodo De descolarización De descolarización De descolarización De descolarización ¿Sí? ¿Sí? Ahora ¿Por qué En el intervalo De descolarización Hay esa diferencia Y se beneficia Está una Porque acá Se ve una límite Eléctrica Este es el cero El cero ¿Sí? Hacia arriba Es positivo El contagio Y hacia abajo Del antiguo ¿Sí? ¿Por qué Se ve Una límite Eléctrica Este es un cero A pesar que Yo estoy identificando Bien Eléctrica ¿Sí? ¿Preguntas? Ah La P La onda P Representa La descolarización De las abrícolas ¿Sí? La descolarización De las abrícolas Es decir Vamos a ver De acá Primamente La onda P ¿Sí? O RS Onda P ¿Sí? La onda P Hasta el inicio Desde el inicio Y la onda P Hasta el inicio Del QRS Es lo que llaman Un pervalo PR ¿Ven? Desde el final De la onda P Hasta el inicio Del QRS Es lo que llaman Segmento PR Bueno Bueno La elevación Y esta es la descolarización De los De los aurícolas ¿Sí? Y esta es la descolarización De los mentees ¿Qué representa entonces El cimento PR? Descolarización ¿Qué representa el? El cimento PER? ¿Qué representa el cimento? La repolarización ¿Qué representa el cimento? Que nada No, pero ¿qué representa eléctricamente? ¿Qué está pasando en ese momento? Eléctricamente ¿Qué pasa si está descolarizando el aurículo? ¿Qué representa el verbo? Repolarizando el nodo aurículo paso por el nodo aurículo ventricular ya, bastante caliente bastante caliente, ¿qué más? no, no, eléctricamente igualito nodo AB, ¿qué más? solo el nodo AB sería la pregunta haces internodales ya, ¿cuál hace internodales? ya ¿qué más representa el segmento PR? el paso del impulso eléctrico a través del nodo aurículo ventricular perfecto, ¿qué más? solo a través del nodo aurículo ventricular haz de gis ya, vas nodo AB, haz de gis ¿qué más? fibra de frutín y ahí nos quedamos porque ahí termina el sistema de confusión entonces, ¿el segmento PR que representa? lo mismo, digamos ¿qué representa? paso del impulso eléctrico desde o que incluye ¿qué cosa? el nodo AB la de gis las ramas y las fibras de burguillo perfecto ahora sí vale la pena no almorzar eso ahí ¿qué más? ¿qué más? claro, eso es lo que sí ¿por qué? porque recorden ustedes acá se descolarizan las aurículas la B el impulso que pasa ahora es auricularmente líquido y le pasa por el nodo AB perfecto pero de ahí sigue la lana de ahí sigue la lana izquierda o derecha igual como la anterior fibra de frutín ¿sí? y cuando yo la fruta de frutín recién empieza a descolarizar ¿a quién? ¿a quién empieza a descolarizar el cielo? al 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 músculo ventricular ¿sí? y el QRS representa la despolarización del músculo ventricular ¿bien? entonces cuando se empieza a dibujar esto es porque ha llegado acá pero antes de el quinto por eso todo el el quinto pero representa desde el paso del módulo B ABX rama derecha izquierda piedra de foquil y el quinto y el quinto se representa la despolarización del músculo ventricular o sea ya recordemos que hay igual músculo acá ahí recién se empieza a dibujar la quinta ¿sí? ¿está claro eso? ¿no? bueno para yo entender eso han pasado años en realidad años han pasado para yo entender eso ¿sí? para poder decírselos como lo estoy diciendo han pasado años ¿sí? espero que me hayan entendido ¿está bien? sin embargo ¿cuál es el intervalo? 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 el intervalo siempre en un segmento más una onda completa o sea el intervalo es más grande que un segmento ¿sí? por ejemplo yo digo que hay intervalo breve ¿por qué? porque una onda es el segmento verde ¿sí? y una onda es el segmento o un complejo con segmento por ejemplo decía acá el intervalo con T el intervalo con T incluye el complejo con S la onda T y el segmento S el intervalo siempre más grave incluye más que una onda más que un complejo incluya segmento ¿sí? ¿correcto? entonces el R decíamos representa el tiempo que el cruce eléctrico está viajando por el NOVAD a definición o lo demás ¿sí? la referencia sin embargo es cierto lo que ustedes han resaltado fundamentalmente como dijeron el paso a